Vale, bueno, pues vamos allá Si, la verdad que si A ver si ahí hubiese suerte La partida de antes ha sido dura Ahora nada que ir Ostia, ya ha empezado con los escudos Tiene una ex Joder, puto escudo, que pereza de gente O no No le di Eh, vaya ¿Por qué puede saldar? No se puede saldar Lo que se va a hacer es un cambio nuevo Pero por qué, por qué, por qué Por qué, por... Recargando Pero por qué, por qué hacen la rotación para que puedan saltar Que son tontos o qué tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es la mitad de Fischer Es la mitad de Fischer en el server No sé, dímelo que tú quieras, bro Está arriba el tío ¿No? No, está arriba el tío Sí, está arriba el tío Uff Equipo atacante eliminado Misión completada O sea... Es increíble, tío Me encuentro... Cuando me encuentro que salta el montaño por la atletación yo digo ¡Oh, no! Estoy muertísimo, cabrón O sea, ¿por qué hacer eso, tío? No lo entiendo, tío Que trozos de mierda son, tío Ahora da tiempo de reforzar la otra Pues me van a hacer Walgones Cuando tenga un drone Me voy a reforzar esa, mía Que pesasco el Blitz, eh Ayuda 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 Es que es ver a un Blitz y salir corriendo, ¿sabes? Tío, detrás Ostia puta No nos enteramos, tío Dios mío Que empanada Que empanada llevamos, tío Madre de dios Madre de dios, eh Misión fracasada Joder, güey ¿Dónde no me reforzaron ahora? ¿Qué hago con esta? Mira, tío, me la he metado La de los rosos, tío La larga esa Dijiste que la estabas probando el otro Encima dormimos que cambian la hora, ¿o qué? ¿Cómo? No, porque dice Encima dormimos una hora más Cambiarán la hora, supongo Sí, yo nunca me entero Porque como se cambia todo automático Eso de que dormimos una hora más, una hora menos La verdad Yo duermo la misma siempre Bueno Vienen ¿Qué pasa? Vienen dos para acá, ¿ok? What? Ah, se lo peor este hombre Eh, abrieron Creo que los dos de izquierda Vienen dos para acá La Twitch en más puerto Que en ping Se va, va para Jodos Vente amigo, vente Están los dos en Umbrage, ¿ok? Están droneando ¿Te animás? Dale, R4 Queda un enemigo Pero otro no tengo un juego Buah, está uno de vida literal, 1 HP 1 HP, mefrem Nice Está arriba, ¿no? Estaba disparando desde arriba las balas Bueno Oye, pues estaría bien coger ese móvil Ese móvil del tío este Ahora tenemos un tío de arriba Lo cojo Gana Camps Ahí, Colm, Colm Uy, me hicieron vergonos Eh, naturaleza hay uno, ¿ok? Naturaleza, electricidad No está muerto, perfecto Sí, como no lo mate, ¿sabes? Superlgando Ah, tengo un campeonato Tengo un tío abajo Me morí con los alambres Es que estaba atroz de vida, tío Vamos, amigos, mátalo, por Dios Confío, confío en el team, eh, confío Pero you can try to the best A ver, ¿tenemos cámaras para ayudarlo el señor ese? Eh, no On the spot It's a stealer Nice Buena, buena La importancia de las cámaras, chavales Los putos alambres, tío Increíble Hostia, cuando me han matado Me puso con la puta música Estoy roleando, chavales Que esta partida va a parar el carajo Menos mal que me da cuenta rápido Los putos alambres, tío Vamos, chavales Vamos, vamos Está arriba Los cinco cámaras con este, tío Voy a usar dos Y con suerte, tú Es increíble ¿Vas con la MP7? No, no, voy con el arma esta de mierda Si la MP7, a largas, te trollea mucho también Es un arma que a cortas, medias, va bien, pero Abre, abre la puerta Vale, un tío en garaje Hostia Hostia, de verdad, tío Está lejos, lo animo Te juro que cuando empecé a disparar un staff No me lo puedo creer Me voy, me voy, me voy Hay un tío aquí El Orich está en el spot Orich on the spot On the pink On the stairs Garage stairs Down stairs No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¿Qué hace el Orich ahí, tío? El Orich está en la... Eh, sí Es que, tío Tienes 200 DP en ti, tío, no lo puedo desafiar mucho Eh, no, 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 no hice pre-fight, ahorríla Un ping Tu robot Guard o chiscleer? Si ganamos es el pedo Está el Orich abajo Lo veo, lo veo, no, 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 no No, 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 no Jajaja Jajaja ¿Qué trolleo o qué? Estaba en... Si, no sabe dar... Cuenta lo que era un... El centro estaba literalmente... ¡Uy! En el spot, ahora Cierto, cierto Es un stealer No, no, le va a avanzar el de la derecha No, no, le va a avanzar el de la derecha Ah, pero cargatelo Faltan 15 segundos El Sedax ha sido recuperado Ah, se cagó encima el Cervet La tenía, eh Vayan a la... Esta la mojo Buah, no tenemos para abrir Trolleada número uno Y a ver si... Casi me he cargado el colega, tú No Madre que me... Madre que me pareo Tío, estoy trolleando Tío, estoy trolleando ¡Ah, perfecto! ¡Voy a recargar! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! Si antes no estaba ahí ¡Qué tema de mierda, tío! ¡Joder, de verdad! ¡Voy a recargar! ¡Ey, ven aquí, amigo! ¡Te amo, tío! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡No me lo hea! ¡Para pa Rückling! ¿Para caer ahí? ¡No, no, 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 no! ¡Bridge! ¡Una bro! No me muevo, mi amigo. Ehhh... Thermite, puedes escuchar, mi amigo. Open. Gracias, amigo. No estás trolling el juego. No, no... ¿Muerto el bandit? Buena, buena, buena. Pero tú, escúchame una cosa, escúchame una cosa. Han matado a uno, ¿no? Vale, pues esta ronda la vamos a ganar. Esta partida, mejor dicho. Acuérdate de lo que te he dicho, ¿eh? ¿Dónde está, tío? ¿Está aquí? ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cagué encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Haz visto que va a morir! ¡Ay! Pues para abajo. ¡No! No se muere, ¿eh? Es increíble, Lil. No muere, no muere. No muere. No muere. No, no voy a pushar porque... Va el eco y... Por nuestro team, por nuestro team voy a... ¡My friend, my friend! ¡Chill, bro! ¡My friend, my friend! Don't pick, don't pick. ¿Por qué se ha muerto? No. ¡Uh! ¡Uh! Are so crazy, my friend. It's the next level player, my friend. ¿Hiciste una kill y ganamos? Es que... Pablo nunca falla, chavales, es lo que dices. Es que, de verdad... Soy un puto prodigio, tío. Un pliego Carol. Casi es un plazo.